Autotistas y carreteras, muchos conciertos, caras nuevas Estos días pienso en mi hogar, en un hotel sin personalidad Cuando llega la noche no se si ha lucido o es mi lugar Y en mis sueños yo veo tu luz y tu resplandor de aluminio y cristal Voy a tu ciudad Otro y media de madrugada, la niebla es densa, no veo nada Voy pegado al volante otra vez, Jimmy Guillermo es uno radio que se Fíjate que invierno vendrán varios días, de la que la Pero pronto queremos volver, en busca de acción, sentir el calor de mi gente Voy a tu ciudad Voy a tu ciudad Voy a tu ciudad Voy, voy, voy Voy a tu ciudad Vamos Conclusión La vida es dura, en las montañas de la locura Voy pegado al volante otra vez, la verdad es nada lo que hacer No llega la noche no se si ha lucido o es verdad El concierto El concierto ya va a comenzar, me voy a entregar y sentir el calor de mi gente Voy a tu ciudad Voy, voy, voy Voy a tu ciudad Voy, voy, voy Voy a tu ciudad Voy, voy Voy a tu ciudad Voy, voy Voy, voy Voy a tu ciudad Voy, voy Voy a tu ciudad ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video